Solo, solo, solo me siento Todo, todo se está cubriendo No sé, no sé si lo que siento Son solas fantasías y de mí se están ríen Llego a casa y prendo la PC Abro una partida para perder el estrés Mamá se queja mucho, papá se fue a beber Me quedo solo pensando en que más puedo hacer A las 3 de la mañana escucho gritos en mi casa Yo me quedo en la cama porque así el tiempo pasa Me despierto en las mañanas, no tengo ganas de nada Aparecen las migrañas de unas pesadillas raras En el colegio me decían que era muy acelerado Mis ideas secretaban en algún lugar rotando Muchas veces que presente en toda la dirección La direct medicina ya no tiene solución Solo, solo, solo me siento Todo, todo se está cubriendo No sé, no sé si lo que siento Son solas fantasías y de mí se están riendo Son solas fantasías y de mí se están riendo Siempre solo de pequeño aprendí a querer momentos Como cuando por las tardes jugaba con mis muñecos Miro al espejo y solo veo los reflejos De lo que algún día fueron unos buenos sentimientos Salgo a caminar y me cuelgo en tus cantos La noche se acelera y regreso a mi cuarto Si algún día volverías mi amor no es para tanto Sé que luego te irías de nuevo por un rato Solo, 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 solo Solo me siento Todo, todo se está cubriendo No sé, no sé si lo que siento Son solas fantasías y de mí se están riendo Son solas fantasías y de mí se están riendo